Quiero arreglar mis fallos pero no puedo Quiero tirar y todavía no me muevo Quiero armar la flota y hundir el barco Quiero amarrar todas mis dudas en algún puerto Quiero atracar y acabo robando dinero Quiero prenderle fuego a mi infancia y al banquero Quiero saltar tan alto que parezca que vuelo Quiero ir al infierno, dejar de ser invierno Siempre es enero, desde que tus ojos me miran de tan lejos Me desespero, me desespero Me desespero No esperes un lamento si los chavales en la esquina están riendo Pensando en la rutina No esperabas nada, el tiempo son cuchillas, va deprisa Así que estaré atento, no seré lento Como el viento, brisa en la cara, saco lengua Quiero saborear la vida Ahí está Nunca le distraigo La distancia me anima Aunque no tengo guía Invierto energía en calmar mi ansiedad Tengo un plan Que cuando escriba suba el pan Que disminuyan Mis ganas de matar y disminuye mi coherencia Aquí no hay blasfemia Y no te gusta lo que soy Pero es lo que soy Es lo que doy No esperes No esperes que nada de mí te represente A ti momentos que valen mil Aquí holisqueando este jazmín Puede que me emborrache para saltar el bache ¿Qué hacha? ¿Qué haces? Seguro que la caga Y la cagué Me senté y me hundí Y me fallé Pero aceleré Y golpearé otra vez Se cabe abriendo puertas Para ver Lo que hay detrás La curiosidad es la fuerza Que me levanta Si esta voz se atraganta Escribo y ya está Viviendo como no se debe Pero como puede en esta jaula Lo mío para ustedes Dolores y placeres Buena suerte A todos los que vais de frente Aquellos que tanto valen Cuando creo que no valgo tanto Me acuerdo de vosotros y vosotras El tiempo agradece ciertas ausencias Aprendiendo a vivir con uno mismo A los que estáis escuchando esto A los que seguimos luchando y aprendiendo Chaflan Records CKB 2019 ¿Dónde estás tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!